En el marco de la operación Ovalle, la Guardia Civil detiene en Barcelona a un pedófilo reclamado por las autoridades de Estados Unidos tras huir estando bajo arresto domiciliario en 2010. Las actuaciones estadounidenses llevaron a cabo una operación contra el intercambio de archivos P2P, encontrando en posesión de la hora detenido gran cantidad de material pedófilo. Durante este tiempo ha estado residiendo en varios países, en algunos de ellos ejerciendo como profesor de clases particulares a menores, no habiéndose constatado ningún hecho relacionado con los delitos que se le imputan. ¡Gracias por ver el video!